A más tardar, a mediados de noviembre, se conocerán los resultados del monitoreo físico-químico de las aguas de los caños cercanos a relleno sanitario de Rediva y a la Ciénaga de San Silvestre en Barranca Bermeja, muestras tomadas el pasado viernes 14 de octubre por orden de la directora de la CAF, Flor María Arangel. La denuncia de la supuesta contaminación con lexiviados la hizo pública un abogado de Barranca Bermeja que envió este video como prueba contra Rediva. Le oficiamos a la empresa Agua de Barranca Bermeja, nos oficie si el agua que están consumiendo la comunidad de Barranca es apta o no para el consumo humano. La casa había ordenado el cierre del relleno sanitario que opera esta empresa el 25 de noviembre de 2015 por generar impactos ambientales negativos y afectación del suelo, el aire, el agua, la flora, la fauna y el paisaje. Pero tres semanas después, la alcaldía de Barranca Bermeja lo reabrió al decretar la emergencia sanitaria. El 8 de abril pasado, la Autoridad Ambiental mantuvo la suspensión inmediata de ese sitio de disposición final de residuos sólidos, pero el municipio le dio continuidad. Mediante derecho de petición le oficiamos al municipio de Barranca Bermeja para que nos manifiesten en qué momento ha presentado la nueva iniciativa para la disposición de residuos sólidos del municipio de Barranca Bermeja. Las muestras de agua que son analizadas en un laboratorio de Bucaramanga las captaron los funcionarios de la casa y los técnicos de la empresa contratada. Los resultados serán determinantes para concluir la investigación contra Rediva.